¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? ¿Este chico de azul por solo un segundo al límite? ¡Abraquilla! ¡Abraquilla! ¡Ya! ¡Abraquilla! ¡Si pillo que no te muestro lo río! Cambiamos, cambiamos, aquí en mitad, no, no, que se pongan en mitad jugando todos juntos en mitad, no vale detrás de las pizarras, vamos a ver si lo que tenemos que ser es, nosotros mismos tenemos que ser árbitros del juego, venga, poneros todos aquí a la mitad, bueno, en este cuarto, en este cuarto, en este cuarto, venga, y se quedan por lo menos dos, ya que van de rojo estos dos, que se queden, ¿vale? ¿Cómo es tu nombre? María. ¿Cómo? María y Benítez, ¿cómo es? Manuel Benítez, Rodríguez Benítez, venga, no vale estar pegado a la pared, venga, vamos, rápido. Fuera, te queda, fuera. La moda. Dale, dale. Dale, dale. Hasta aquí, eso no vale, ¿no? ¿Cómo que no? No estoy. Hay que ser rápido. Vamos a ver. Vale, es un momento, veis el aprovechamiento del espacio, ahora empezáis a hacer cosas raras, sin embargo, este juego puede cambiar mucho si metemos un pequeño cambio, de pasar de pilla pilla, o tú la llevas, que también podríamos decir, tú llevas el COVID o algo así, ¿no? Eso ya, no, pero no hay el mismo juego, tú la llevas, tú llevas la pete, ¿no? El juego cambia, tampoco te pasa, el juego cambia si lo que introducimos en un espacio reducido, cuando es un espacio amplio, hay algunos que se pierden, se van a la esquina, no quieren participar, incluso se encuentran detrás de la pizarra, sin embargo, cuando nosotros estamos en un espacio así reducido, empieza a haber cosas raras, porque yo te pilla y me pilla, no dejan espacio, entonces ahora lo que podemos hacer es un juego con un pequeño cambio que es el típico juego de Cuba Libre o Tulipa, ¿y qué consiste? Pues que cuando tú te paras, va, y él, ¿qué es lo que dice? Cuba, o Tulipa, y entonces para no ir al barro, y ya te vas, que no puedes pillarlo, te quedas así, tú pasas por debajo y libre, ¿vale? No, no podemos salir de este espacio, ya que estáis vosotros al lado, quedáis vosotros al lado, tú y tú. ¿Y el tiempo de Cuba es limitado? ¿Eh? ¿Eh? El espacio es limitado. ¿El tiempo de Cuba es limitado? Sí. Sí, pero no, ¿eh? No van a utilizar el espacio para llegar cerca de estos canales y aquella de la canasta, ¿vale? Aquí igual, no van a estar por detrás de la canasta, solo por delante. No podéis ir a estar, a menos de un paso de los límites, ¿vale? Haciendo Cuba, venga. ¡Venga, venga! He dicho que se quedaban dos. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Gracias! Vale, paramos, mirad, vamos a suponer que nosotros aquí queremos trabajar los desplazamientos, los cambios de dirección, pero y si el objetivo nuestro, por ejemplo, es los saltos, ¿qué podemos hacer? Pues le podemos poner una pequeña variante a este juego, en el cual, por ejemplo, ¿tú cómo te llamas? Darío va a pillar a Sonia, y entonces, en lugar de lo mismo, dices Cuba Libre, pero en lugar de ponerte así, lo que haces es agacharte, pero agáchate, no sabemos su salto, y entonces, para liberarla, o sea, Verónica va a pillarla a ella, ella dice Cuba, se queda así, y ahora, tú te vas a pillar a otro, y para liberarla, ¿qué tienes que hacer, Darío? Saltarla, 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 puede, lo que no es saltar, lo que no es saltar, es muy típico de niñas, menos de niños, es que veo a alguien que está así, sube la pierna y hace así, eso no es saltar, eso ahí estamos trabajando la flexibilidad u otra cosa, ¿vale? Es un momento, tenemos aquí dos voluntarios que se van a quedar, que son Darío y, ¿cómo? Sonia. Eh, no vale, eh, no vale ponerse en la esquina, venga. ¡Venga, no vale, 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 no ¡Viva! 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 Ha estado muy bien ese final de juego.